MENORES PAPA Y BULAMU MENORES ENGAÑAN Y ANGALO MENORES PAPA Y BULAMU SHIMA NA NI SHITUANGA NOKU MANISO PERU KUNAMUTOMI ANZA GARI OTUAKA ANGIWA ANZA GAMKOSI PERU NA SHIWE MUSE CHI JINJI MAENDELE ACHAA AWANYESI WOTILANGELO GINGA YAKONA UCHUZA KAMWE GINGA YAKONA AUU JINJI ANZARA AUU JINJI JAMBULO AUU JINJI ANZARA AUU JINJI ANZARA AUU JINJI ANZARA ¡Ema lumeucho! ¡Auchidi Ansara! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!